¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde! ¡Qué bien te sienta la tarde! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy!